El amor se puede encontrar en los lugares más inesperados, pero para muchos actores ocupados a menudo lo encontrarán entre sus compañeros de reparto. Por eso te presentaré a algunas de las parejas de celebridades que encontraron el amor mientras se encontraban en el trabajo. Estas parejas literalmente pasaron del drama a lo real, ya que sacaron su química de la pantalla a la realidad. Es bastante raro encontrar una relación a largo plazo en el inconstante círculo del entretenimiento, pero algunas de estas parejas nos demuestran que es posible. Claro que como en la vida misma, algunas de estas parejas simplemente no funcionan juntas. Nuestra primera gran pareja es la formada por Luján y Guansiao Tong, quienes se conocieron mientras firmaban el drama deportivo de romance. Sweet Combat, antes de que el drama se emitiese en 2018. Luján hizo el anuncio bomba el 8 de octubre de 2017 a través de Weibo, anunciando que Guansiao Tong era su novia. El ex-idol e integrante de EXO literalmente rompió internet con su anuncio, causando que Weibo colapsara durante 4 horas. Hubo una reacción violenta de algunos fans después de que saliera la noticia, pero millones de otros fans ofrecieron sus mejores deseos a los tortolitos. Desde que anunciaron su relación, la pareja tiene la dulce tradición de dedicarse a mensajes de cumpleaños el uno al otro. Cada año circulan continuamente rumores de ruptura sobre los dos, pero la pareja nunca ha contestado dichos rumores. Otra pareja de la pantalla fue la de Gu Kian y Chan Yu Yang. Los dos trabajaron juntos en el drama de fantasía histórica Anne Oriental Odyssey, así como también en el drama de 2019 Le Coupe de Fudre. Muchos fans querían que estuviesen juntos tras ver su química en la pantalla. Los dos fueron vistos en muchas ocasiones en citas, tanto capturadas por fans como por paparazzi, pero ninguno de los dos confirmó esta noticia. Sin embargo, en marzo se publicaron fotos y videos de Gu Kian con una niña, lo que generó especulaciones de que Chan Yu Yang es el padre. Más tarde, Yu Yang contestó a los rumores en una publicación de Weibo, confirmando que está casado con Gu Kian y que tiene un hijo juntos. Los fans de la pareja se regocijaron con la noticia ya que se convirtieron en una verdadera pareja. Sin embargo, esta felicidad duró muy poco. El 14 de febrero de 2022 anunciaron su divorcio. Ese día Yanice publicó una foto con su hija en Weibo y escribió Cita de San Valentín de chicas solteras, a lo que Chan Yu Yang contestó Agradecido de habernos conocido, seguimos siendo buenos amigos y los padres de nuestro hijo. Posteriormente, los estudios de ambas partes emitieron una declaración de divorcio, afirmando que los dos habían terminado su matrimonio pacíficamente y que ya no responderían sobre el asunto. Tiffany Tang y Ruo Jin se convirtieron en buenos amigos y luego en amantes después de protagonizar no menos de cinco dramas juntos, incluidos Diamond Lover 2015 y The Princess Weijun 2016. La pareja se casó después de un noviazgo de dos años, aunque se rumoreaba que sería más largo. En una boda romántica y discreta en Viena, Austria en 2018, la pareja dio la bienvenida a una hija a finales de 2019 y según los informes, estaban encantados con eso. Wallace Uo y Ruby Lin Fueron amigos desde hace mucho tiempo antes de pasar a una relación romántica. Uo había dicho una vez que estuvo enamorado de Ruby durante 10 años. Comenzó a desarrollar sentimientos por ella cuando estaban firmando sonidos de color, pero él no tuvo el coraje de confesárselo en ese momento por temor a que pudiera arruinar su amistad. No sabía que Ruby también tenía sentimientos por él, pero por la misma razón ocultó esos sentimientos para mantener su amistad, colaborando por segunda vez en la glamorosa concubina imperial. Después de estar años en la zona de amigos, finalmente se confiesan y comenzaron a salir en enero de 2016. Confirmaron su relación al público el 20 de mayo de 2016. Poco después se casaron y su boda se llevó a cabo en Bali, Indonesia el 31 de julio de 2016. El 6 de enero de 2017, Ruby dio a luz a una hija. Durante un programa de entrevista, Ruby le dijo a la audiencia directamente a la cámara. Casarme con Wallace Hugo fue lo más feliz que me ha pasado. La siguiente pareja en nuestra lista es Ivy Chao y Chris Hugo. Los dos se conocieron durante el rodaje de la comedia romántica de 2017, La pareja perfecta, y comenzaron a salir. Sin embargo, se separaron poco después de que se revelara que estaban saliendo en 2018. A pesar de la ruptura, los dos siguieron siendo buenos amigos, avanzando rápido hasta noviembre de 2020. La pareja fue fotografiada juntos mientras asistían a un musical, lo que generó rumores de reconciliación. Ivy confirmó la noticia a través de su manager, admitiendo que está saliendo con Chris nuevamente. Ella reveló que decidieron revivar su romance, ya que aún tras la ruptura, el uno se preocupa por el otro. La pareja sigue fuerte, ya que Chris recientemente asistió a un concierto de Ivy el 30 de abril. Incluso llegó antes de que el show comenzara, mostrando su apoyo completo a su novia. Compartió una foto de Ivy expresando su emoción. Previamente, incluso, Chris bromeó sobre que Ivy no lo había invitado al concierto, ya que ella había invitado a Austin Lee. El actor Mackey es muy conocido por su papel en el drama histórico de fantasía de 2015, El viaje de la flor. En enero de este año, sorprendió a los fans, revelando en una publicación de Weibo que ha estado casado con la actriz Juan Dagny durante dos años. Es bastante sorprendente haber mantenido en secreto la noticia de su matrimonio durante un periodo tan largo, especialmente en la industria del entretenimiento. Fue solo porque había sido fotografiado comiendo con una mujer embarazada, que se reveló que era Juan Dagny. Este incidente llevó a Mackey a revelar la verdad para evitar rumores de su matrimonio secreto. La pareja se conoció en el drama moderno de 2011, Dulce Nuevo Negocio. Según informes de los medios, Mackey y Juan Dagny llevan juntos mucho tiempo. Desde 2016, cuando los rumores de cita sobre los dos, comenzaron a circular hace 5 años. El 19 de abril, Mackey anunció el nacimiento de su hijo recién nacido, adorablemente apodado Pequeña Piña en Weibo. Muchos fans y amigos famosos se apresuraron a felicitar a la pareja en línea, incluyendo a Renji Alun y Jin Er. Hawi Lau y Yang Mi se conocieron cuando filmaban el drama televisivo Ru Jin en 2011 y revelaron su relación en Weibo al año siguiente. Su romance en la pantalla y en la vida real fue una de las relaciones de celebridades más seguidas. Yang y Lau se casaron durante una recepción repleta de celebridades en Bali en enero de 2014, que supuestamente costó 15 millones de yuanes, aproximadamente 2.17 millones de dólares. Su hija Xiaomi nació en junio de ese año. Sin embargo, la escasa interacción entre la pareja en las redes sociales generó muchas especulaciones de que se separarían. Los rumores de que Lau tuvo una aventura con otra actriz china en 2016 se sumaron al sombrío panorama de la pareja dorada. Lamentablemente, las especulaciones se hicieron realidad en 2018. A pocas semanas de su quinto aniversario anunciaron su divorcio. Un comunicado emitido por la compañía china de entretenimiento y medios Yanxi Media, dijo que ambas partes habían firmado los papeles de divorcio y se habían separado amigablemente. Bueno, hizo una muestra de que los finales felices no terminan en las bodas, ya sea en la vida real o en los dramas.